El hijo es mi chico, cual ganejó amor, yo estaba perdido, el vino engañó, con sus tierras malos, el me acarició, como ven sus brazos, y a mí me agujó, quiero tus caricias, la vez salvado, caricias que llegan, mi alma de amor, tu voz no se vea, conmigo en el lugar, recapa la siente, por la eternidad. Qué lindo es mi chico, cual gane es tu amor, que viste tu vida, tú a mi pecador, dejaste tu ser, porque vive aquí, buscando al querido, de cosas de a mí, de muchas caricias, la vez salvado, caricias que llegan, mi alma de amor, tu voz no se vea, contigo en el estar para siempre, por la eternidad. Tu voz me acelera, conmigo en el sal, estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, estar para siempre, por la eternidad.